Tenemos invitados que, ah, como los queremos, son parte de esta familia porque siempre aquí vienen los gozamos. Está aquí Playa Limpo. ¡Eso! ¿Cómo está? Jorge, ya, servando. Ángel, bienvenidos a Sal del Sol. Muchas gracias. Pues como tú dices, ya nos sentimos de casa aquí desde hace mucho tiempo y estamos muy felices con muy buenas noticias que contarles. Arrancó muy bien el 2020 para nosotros. Y pues estamos muy felices. Ya les platicarán más mis compañeros, pero por lo pronto los invitamos este 9 de febrero a Lunario que estaremos ahí con nuestro Tour Universo Amor de despedida. ¿Cómo que? A ver, espérate, espérate, ya. Sí, fueron muchas palabras. Cuéntenos. ¿Por qué despedida? ¿Cómo está eso? ¿Quién va? Todos se volvieron a hablar de cada abrazo, Jorge. Bueno, tú vas a ser valiente. A ver, no, es que si nos vamos un tiempo, nos vamos un mes a Asia y Oceanía, que tenemos shows por allá, vamos a estar en Australia, vamos a estar en Japón, vamos a estar en Tailandia y son, bueno, son 20 fechas que haremos durante un mes y este Lunario, como dice, ya haces para, es como cuando tus compas te dan una patita de buena suerte que te vas a la universidad o te vas a estudiar una maestría, lo que sea. Esto, no, tú vamos a estudiar una maestría en shows. Que te nace. Ah, ok. Entonces, bueno, van a ir artistas, amigos nuestros, va a estar Rayleigh, va a estar Samo, va a estar Daniela Calvario, Zach, Kika Edgar, ¿qué más? Bueno. Muchos invitados. Muchos invitados y es por eso justamente, ¿no? Porque queremos como que nos den la patadita de buena suerte. Para este viaje. Para este viaje. Oigan, como sabemos todos ahí en casa, bueno, son grandes músicos, una gran voz, mi querida Jazz, entonces queremos hacer una dinámica con ustedes, queremos hacer algo diferente. Tenemos aquí unas tarjetas y son, creo yo, que son como lo típico que siempre dicen las mamás, ¿no? Ok. Frases. Frases y todo ese rollo. Entonces, necesito que... Que lo dije. Anda, esa puede estar ahí debajo. Necesito que ustedes, tú, mi querida Jazz, escojas dos de estas tarjetas y por favor necesito que se pongan truchas con la rola y con la letra. O sea, que compongan eso, que compongan con las palabras que salgan debajo de las... Oye, que luego pasa mucho si no, o sea, a ustedes se les viene como una melodía y empiezan ahí a sacar la letra y todo así. Esta es buenísima, muchachos. Entonces, cuando tengas, fíjate, tus hijos, me entenderás. Y la otra es... No me levantes la mano que se te va a secar. Tienen que juntar esas dos. Pónselas para que las vean. Se las voy a dejar aquí, muchachos. Tómense su tiempo, o sea, ya. Como que suena a canción de banda, ¿no? Como que es el típico lenguaje de banda. Hay que ponerle ritmo. No, es un jueves, vamos a improvisar, pero... A ver, a ver. Ahí van letras. A ver. No me levantes la mano. Que se te va a secar. Ahí está, afuera es la tonalidad. Cuando tengas tus hijos, me entenderás. ¿Están listos para componer otra? A ver, saquen otra. Alguien más, alguien más. Venga. Cuando tengas tu casa, haces lo que quieras. Esta sí es de banda, total. Te voy a dar una razón para que llores. Ok. ¿Están listos, maestro? Oye, que se fijan qué agresividad. Sí. Oye, pero así son todas, ¿eh? Sí, sí, sí. Hace cuenta que les dieron un manual y les dicen, cuando nazca tu hijo, le dices esto. ¿No? ¿Están listos, Jorge? Está pesado. Más bien, búscate una secuencia de acordes para... Sí, para... ¿Pero el ranchero o el...? Pues ya ves que el ranchero es un poco pop también, o sea... Una fusión, una fusión. Un bolerito, un bolerito. Oye, espérate. A ver, ¡alto! ¡Esto es una gran rola! ¡Ya! ¡Esto es una gran rola! La verdad que es una gran frase para empezar una canción, ¿eh? ¡Esto es una gran rola! ¡Esto es una gran cantante! Porque está haciendo magia con todo. Eso nos queda claro. Si analizas la coherencia de una frase con otra, bueno... Te voy a dar una razón para que llores, porque cuando tengas tu casa, haces lo que quieras. Sí, espérate, espérate, espérate. Pero hemos demostrado que con una gran voz y una buena melodía, cualquier canción... A ver, Cervando, a ver qué tal esa mano. Aquí no es hotel. ¡Hala! Tú siempre serás mi bebé. Esa es una... No, eso es un reggaetón seguro, ¿no? O sea... Está muy intenso esa de armonía, ¿no? Más peluquero, más peluquero, más peluquero. ¿Cómo? Pues un la mayor, así el más mayor que tengas. No, eso tiene ahí... Tiene mucho jazz. Más peluquero. ¡Triada, triada! Eso más bien suena como tú serás mi bebé. Más peluquero, más peluquero. Más peluquero, más peluquero. Más peluquero. Más peluquero. Es más peluquero, ¿no? Aquí no es hotel, aquí no es hotel Aunque tú sabes que tú siempre serás mi bebé Aquí tal vez pueda ser tu hotel ¡Hola! La verdad es que el reggaetón no se nos da, ¿eh? A ver, yo creo que aquí vienen las nuevas rolas para el próximo disco de Playa del Limbo, ¿eh? Oye, ya nos picamos, por favor, saquen las otras dos o tres puntas y ya Ustedes creen que son maquinita, ¿verdad? Mira, ¿cuánto hasta tres acaso estoy pintada? Todas estas son como canciones de dolidas, ¿no? Oye, sí, ¿eh? Mamá, hay que ir a terapia Porque parece que sí, ¿eh? Venga, venga ¿Qué estilo? Pues yo creo que... Es como tipo balada de Lupita D'Alessio, se me figura, ¿no? ¿Como qué? Ándale, sí Ándale A ver Cuento hasta tres Que no lo ves Acaso estoy pintada Oye, Jas, mira Cuento hasta tres Cuento hasta tres Tenemos una oportunidad de también mostrar lo que estamos haciendo aquí en México No solamente en grupero o urbano Claro, claro Sino lo que el exponente pop Entonces está muy padre Y este 9 de febrero Aún quedan algunos boletos en Ticketmaster Y le esperamos a ustedes Claro De verdad los gozamos y los respetamos Pero queremos irnos a corte